Pero cuando surgía la ocasión, el deseo... Siempre procuraba que el satisfacerlo no tuviera consecuencias, ¿me entiendes? A nadie causarle ningún daño. Que por ambas partes solamente fuera placer físico, sensaciones, carne. Cállate, cállate. Cállate. Todavía soy lo suficientemente tonta como para que me molesten esas cosas que dices, ¿sabes? Tonta no. Eres increíblemente pura. E inexperta, ¿verdad? Apasionada. Acabo de enterarme. Tengo un poco de remordimiento. Esto. Lo que hicimos los dos. Tú no me obligaste, mi amor. Pero te insistí, Marilena. Si hubieras estado seguro de que nunca antes estuve con otro hombre, ¿habrías insistido? No. Posiblemente no. Olvídalo entonces. Fue una decisión mía. Lo hice conscientemente. De todos modos me siento un poco torpe. Yo también. No estaba preparada para esto. No pensé que me iba a ocurrir. ¿Te arrepientes? No. Pero no quisiera arrepentirme. Quisiera... estar segura de tu amor. ¿Puedes creer que te necesito para vivir? ¿Me quieres? Luis Felipe. ¿Cómo me quieres? De todas las formas que un hombre puede querer a una mujer. De todas. Pensé que era una niña. Cuando las niñas empiezan a saber cosas... Traté de imaginarme cómo sería. Había un pastel. Un vestido blanco. Mucha gente. Era una estampa. Como el bautizo. Como... La primera comunión. Como los quince años. O como a una graduación. Te faltaron las flores, ¿no? Ah, sí. Sí, también había flores. Y todo estaba organizado. Era común y corriente. Como la muchacha común y corriente que soy yo. Pero esto... Esto es tan distinto. ¿Qué debo las flores? No.